¿Percibes desigualdad de género en tu entorno y eres sociable y convocador? ¿Te molesta que en otras escuelas hayan menos recursos que la tuya? ¿Quieres poder operar tus redes? ¿Ves que tu comunidad no está concientizada sobre el cuidado de la naturaleza y tú sabes mucho de ciencia? Pues tienes todo el potencial para hacer un proyecto de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué es un proyecto de desarrollo sostenible? Es un proyecto que puedes poner en práctica en tu comunidad, barrio o escuela que toque temas medioambientales, sociales, paz, innovación o igualdad de género. Ahora, te estarás preguntando cómo puedo hacer uno de esos. Te contaremos cómo. Primero, debes identificar algo que te molesta en tu entorno y dejarte normalizar lo que todos ven como cotidiano. Esa etapa es clara, porque primero eres tú el que debe concientizarse de los problemas que vive en tu comunidad. No tiene por qué ser un gran problema. Primero identifica pequeños problemas y que sean alcanzados. Acá también será importante reconocer tus propias habilidades y gustos. ¿Qué es hacer bien? ¿En qué es muy bueno? La idea es conectar el problema con lo que tú sabes y lo que te gusta para sí solucionarlo. Por ejemplo, arma tu equipo y soluciona el problema. Necesitas unirte a otros jóvenes para que así complementen sus habilidades y conocimientos. Pero una vez que tengas armado tu equipo, háganse la pregunta. ¿Qué queremos lograr? ¿Y cómo vamos a lograrlo? Defina sus objetivos y metas. Haga una lluvia de ideas para así ver cómo van a alcanzar esos objetivos. Recuerden tener en cuenta sus habilidades, capacidades y gustos. Deben amar su proyecto. Para el cuarto paso, deben tener en cuenta el diseño y armado de redes sociales. Esta etapa es muy divertida. Deben poner un lema, un logo y un nombre en el proyecto para que todos conozcan lo que están haciendo y sumarse a la causa. Luego de esto, no olviden activar alguna red social para que todos conozcan lo que están haciendo. En el quinto paso, deben concretar la primera actividad para activar los ánimos, dar a conocer sus ideas. Pueden partir desde una acción concreta hasta conversar con jóvenes para que conozcan su proyecto, una campaña, incluso un lanzamiento. La idea es darse energías para continuar. Sexto paso, planificación. La idea de esta etapa es anticiparnos a los problemas. Así veo que organizo mis ideas y un paso subido. Tener a mano será muy importante, ya que así nos permitirá seguir ordenadamente. Estos son simples pasos que deben tener en cuenta para armar su experiencia. Deben dividirlos a través del tiempo y tener encargados para cada tarea. Así pueden dividir las responsabilidades. Y tienen reuniones periódicas para que puedan ver si están cumpliendo las metas y los objetivos que se propusieron. Por último, ¿cómo seguir? Siempre les recomendamos volver a lo que les molestaba. Si eso ha cambiado o queda camino por recorrer, recuerden su propósito. Soy Antonia Garrizzi y tengo 16 años. Soy Catalina Silva y tengo 18 años. Y somos Embajadoras con Causa. Desalmando las fronteras por un mundo en igualdad.